Para ser más explícito, yo voy a pedir la proyección de dos videos que fue tomado por nuestra Armada Bolivariana, cumpliendo los protocolos internacionales en este caso, donde encontrándose buques en aguas jurisdiccionales sin la autorización del gobierno del país respectivo, se cumplieron los protocolos y se hace el primer contacto con estos buques. Yo voy a pedir, por favor, que se proyecte el primer video, que es el contacto radiofónico del patrullero oceánico con los dos buques de exploración. ¿Quién le dio permiso para estar ahí? ¿Quién te da permiso para hacer actividades en este hogar? El gobierno de Guayana, por favor. Repito, señor. Guayana, gobierno. Guayana, gobierno. Por favor. ¿Cuál es tu ETA? Por favor. No tenemos ETA para ahora. Estamos aquí haciendo operaciones de seismic. Por favor. Ok. Bueno, ahí está el primer contacto que hace nuestro patrullero oceánico Cariña, RT, se refería al buque de exploración sísmica donde de forma muy clara dice que ha sido autorizado por el gobierno de Guayana para encontrarse en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Estas pruebas serán consignadas en las Naciones Unidas tal como en su oportunidad inmediatamente en el mes de diciembre dirigimos una carta al secretario general de las Naciones Unidas denunciando esta insólita e inaudita provocación por parte del gobierno de Guyana. Si ustedes ven allí, cuando se le pide cuál va a ser, cuál es su tiempo de abordaje ya, de arriba, perdón, al área, no especifican. No especifican. Pero sí fueron muy claros en decir que estaban autorizados por el gobierno de Guyana para exploración sísmica. Voy, por favor, con el segundo video. Gracias. 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 una provocación sin precedentes por parte del gobierno de Guyana promovido y auspiciado por una transnacional estadounidense como lo es la ExxonMobil. Pero este video también es evidencia de una mentira por parte del canciller de Guyana que ha dicho que nosotros abordamos los buques de exploración sísmica. No fueron abordados. Ellos decidieron retirarse una vez hecha la advertencia de que serían abordados cumpliendo los protocolos internacionales previstos en el derecho internacional marítimo para estos casos.